Un saludo, en este video les mostraré el procedimiento que debemos seguir cuando conseguimos aglutinación por crioglutininas que se activan a temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados y producen aglutinación y destrucción de los hematíes en nuestras muestras. Comenzamos, generalmente las crioglutininas se consiguen a 4 grados centígrados, sin embargo a veces cuando ocurre la aglutinación a temperaturas de 20 grados centígrados o mayores se dice que son crioglutininas de amplitud térmica extensa y estas generalmente se consiguen por casualidad en el laboratorio cuando notamos aglutinación de nuestras muestras no refrigeradas que estuvieron en reposo, como se ve en el ejemplo que está en pantalla donde se pueden ver las partículas aglutinadas cuando se retira la sangre del fondo del tubo o en el frotis donde notamos hematíes aglutinados como los que pueden ver en pantalla También se puede ver en el hemograma cuando los resultados del equipo muestran discrepancias como las que vemos en pantalla Noten que el hematocrito está en 15,9% y la hemoglobina en 11,6 gramos por decilitro que normalmente debería estar en proporción de 3 a 1, es decir, el hematocrito debería estar en 35% aproximadamente La pregunta es, ¿qué debemos o podemos hacer cuando se nos presenta este caso para garantizar la precisión de nuestros resultados? La respuesta es bastante simple, cuando esto nos ocurre debemos incubar la muestra en baño de maría a 37 grados centígrados por 20 o 30 minutos Para procesarlo sacamos la muestra del baño de maría, la homogenizamos por inversión y deberían desaparecer las aglutinaciones En este momento debemos pasarla por el equipo y hacer el frotis sanguíneo antes de que baje la temperatura lo que debería normalizar los resultados Como vemos en el ejemplo que se encuentra en pantalla en este momento Observen como cambia completamente la relación hematocrito-hemoglobina en los resultados de este hemograma Por otro lado, se debe indicar la presencia de crioglutininas de amplitud térmica extensa en los resultados para indicarle al médico sobre este problema El mismo procedimiento debemos aplicarlo cuando ya sabemos que el paciente tiene la enfermedad de las crioglutininas con la variación de que debemos incubar la muestra inmediatamente después de tomarla hasta el momento en que la vayamos a procesar Con esto culmina el video de hoy Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión Suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir